No, no, no. ¿Qué onda? Vamos a ordenarlos del 1 al 4. Son maravillosos extremos izquierdos que en diferente época jugaron en el Club América. Empezamos arriba a mi derecha con Miguel Ángel Gamboa, el loco que llegó ni más ni menos de los tecos de la UAC en la temporada 78-79 en un intercambio con Hugo Enrique Quise. Disputó tres campañas con los cremas. En una se aventó 20 goles. Fue su perdida en la temporada 79-80. Posteriormente fue mundialista en España 82. Era caracolero, driblaba, seguía por el lado izquierdo, pum, 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 hasta el fondo. Metía muchos pases, pero entraba muchos goles. Del lado izquierdo arriba tenemos a Luis Alberto da Costa, mejor conocido como Luisinho, que llegó a la temporada 76-77 a suplir al siendo Marta de Freitas. Fue importante con sus goles para obtener la CONCACAF de 1977, primera CONCACAF de la América y además fue campeón de Copa Interamericana siendo titular. Abajo del lado derecho tenemos a Claudio Javier El Piojo López, jugador de talla internacional, disputó partidos de Champions League, mundiales, en fin. Aquí llegó en el 2004 y fue campeón del clausura 2005. Además, ganó campeón de campeones y por supuesto también una CONCACAF. Finalmente, abajo, abajo a la izquierda tenemos a Michael Arroyo, el Mickey, que cobraba unos tiros libres de manera excepcional y que también caracoleaba y se iba pum, 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 hasta el fondo. Y en fin, ya sabemos que con sus tantos importantes en la apertura 2014 y la CONCACAF de 2015 y 2016 fue vital. Entonces, yo los voy a ordenar conforme a mí me gustaron y me quedo en primer lugar con Miguel Ángel Grabobo. En segundo lugar, me quedo con el Piojo López. En tercer lugar, me voy por Luisinho y en el cuarto con el gran Michael Arroyo, Mickey Arroyo. Pero es lo que yo pienso, pero ustedes, ustedes díganme, ordenenlos y póngalos aquí abajo. ¡Vámonos!